Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Hayan quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Tendré que faltar Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario De bendiciones De bendiciones No hay más No hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel No hay más No hay más No hay más Casi a mí Causarme heridas Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti No, 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 no Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano Aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender Cómo he logrado Mantenerme tanto Y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor Que me sostiene Es tu amor Que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz Que me da vida La canción Que me motiva Haciendo recordar A donde voy Si Dios Eres mi porción A través de cada etapa De mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Nada de este mundo Puede comparar Lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor Que me sostiene Es tu amor Que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz Que me da vida La canción Que me motiva Y va a siempre Recordar A donde voy Si Dios Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi amor Es tu voz Es tu voz Es tu voz Es tu voz Sé que hay montañas Tan altas Que no crees Escalar Y un horizonte Tan lejano Que no crees Alcanzar Sé que la duda Y la indecisión Son enemigos Que hay que derribar Levántate Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque lo puedas ver No des lugar a duda Tan solo por fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate victoria No hay de que temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe Si puedes creer En Dios está el poder En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque lo puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate victoria No hay de que temer Solo creer Solo creer Solo creer Levántate y creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder No importa el milagro Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate victoria No hay de que temer Solo creer Solo creer Solo creer Lo déjame No hay de que temer Los aquellos Tres sin C behaved Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas, aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas, aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi alma está ligada a ti Mi torre fuerte castillo ser Puedo su rosa ver Aunque débil estar Puedo oscurecer pero estás Junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí Que la luna oculte su esplendor Y el sol no es su calor Yo te quiero y siempre lo gritaré Siempre, siempre Si prometo ser que soy Siempre, siempre Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Yo te quiero y siempre Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios, ellos dicen que no Y Dios dicen que sí No guardas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá con la fe de bondad Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios 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 Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, no tengas miedo, no te detengas, aunque te enfrente un león No miras hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Dios va de tu lado Dios va de tu lado Ya no tengas temor Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, yo, yo De ti dependo Yo, yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Tú, 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 tú Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Sin ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, que mi alma abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, que te compare Porque yo de ti dependo Yo, 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 sin ti me pierdo Yo, 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 me alimento Yo, yo, tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir, comienza a vivir Levántate, hay más para ti No te quedes ahí, comienza a vivir Comienza a vivir Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da El manantial que la fuerza me da Dame de beber Renuévame de ti Renuévame de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame de ti Renuévame de ti Renuévame de ti Renuévame de ti Y levántame de ti Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Oh, el manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una nueva Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da No me da No me da No me da Una vida no me da No, 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 no Yo quiero por siempre amor a ti No, 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 no Una vida no me da No, 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 no No, 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 no Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da No, 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 no No, 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 no La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te evivo y te respiro El pulso que aviva El pulso que aviva Mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo Te evivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón Tan cierto, tan genuino 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 Mi corazón El pulso que aviva Mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva Mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario Y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Hey, yeah Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Por mucho tiempo Por mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Y no me lancé Hasta que desperté Hey, yeah Pero ya Pero ya Me liberé Pensí mis dudas Mi carga Entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento No olvidar el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente, vente Vente y gózate Vente y gózate Vente y gózate Vente y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vente, vente y gózate Vente, venga y alégrate Vente, venga y gozate Vente para atrás y alégrate Vente para atrás y gozate Vente para atrás y alégrate Vente para atrás y alégrate ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré Sin miedo a prueba de toda lanza 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 Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Es escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza A vislumbrar que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza A vislumbrar que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá En momentos así Que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré Con todo mi corazón Cantaré Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Cantaré a ti Mis manos levantaré 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 Mi corazón Me rindo, señor Como una ofrenda Solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti Nadie ama más, me doy He conocido a alguien Que mi vida entera transformó Cuando la entregué en mi corazón Perdida me hallaba Mas él de su gloria me llenó Se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está No duermo si él no está No despiento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme Adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicta Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme Adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento adicta 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 Yo me siento Semicristo Adicta 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 Me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta 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 Ayer fuiste a acusarme Llevaste un bulto en tu espalda Lleno de cosas ya pasadas Tal vez creíste fui cobarde Yo también fui a acompañarte Nada tenía que avergonzarme Ya ves que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios Donde encontraste esos pecados Sabes que ya él me perdonó También haré una milla extra para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra si quieres dos más Que no te quepa duda que soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Hey, recoge tus cosas Ya no hay más nada que decir La puerta no está por ahí Más sé Más sé Que volverás Pues eres tonto Ya lo ves Sabes que Cristo es Sabes que Cristo es mi abogado Su sangre está de mi lado Me caminaré una milla extra para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya A mí te haré una milla extra Si quieres dos más Si quieres dos más Que no te quepa duda que soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Que no te quepa duda que soy salvo con autoridad Me caminaré una milla extra para demostrar Y cantar al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Mis cadenas rotas ya Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Que no te quepa duda que soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Caminaré una milla más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y hoy yo vivo por su amor Mi sueño va a ser ver soldados golpeándole, muchos acusándole, sus amigos le dejaron, sus manos le vi clavar, sentí ganas de llorar, un cuerpo láserado, por llevar nuestros pecados. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor No me podía contener Porque fue allí que me habló por primera vez, llanto no pude contener Cuando vuelvo por primera vez, llanto no pude contener Y así me dio su perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor Yo vivo por él Gracias Señor Jesús Por este inmenso amor que tú me has dado Y aunque nunca podré pagarte Yo te agradezco que hayas muerto por mí en el Calvario Tú me has dado la paz No sé bien cómo expresarlo, pero quiero gritarlo al mundo Dame las fuerzas Señor Lo que tú has hecho en mi vida Es algo maravilloso Me has dado tu amor Yo no comprendo pues Ese era un día cualquiera para mucha gente Que no sabía que esa noche en un pesebre sería El inicio de una historia de amor El Padre donó a su hijo Por el pecador tú naciste Y creciste diciendo la verdad Y luego fuiste a la cruz para mis pecados Borrar fue algo hermoso Alumbraste mis tinieblas con tu luz Por eso canto diciendo a todos Jesús Me has dado tu amor 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 Yo te agradezco lo que tú hiciste por mí Entregaste tu vida para que pueda vivir Señor Y eso es algo que no te puedo pagar Y para darte gracias las palabras No me dan ni todo el dinero que yo pueda obtener Puede pagar tu amor Que pagó el pecado de este hombre infiel ¿Qué fui yo? Señor Jesús Me has dado tu amor Solo tú me has dado amor Me has dado tu amor Me has dado tu amor Me pongo a cantar y me trato a expresar Pero por más que rebusco las palabras No me dan pues aunque fallo Peco y peco de nuevo Ahí estás tú con tu amor Perdonándome Dios bueno y permitiendo Que yo diga a la gente Que si reciben tu amor Vivirán eternamente Así que no lo pienses más Dale tu corazón Y agradece lo que Él ha hecho por ti Diciéndole Jesús Me has dado tu amor Gracias por tu amor Me has dado tu amor Me has dado amor Me has dado tu amor Me has dado tu amor Me has dado tu amor Me has dado amor Me has dado tu 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 amor Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Ni por un momento ¿De qué me vale conquistar las estrellas alcanzar? Si me pierdo lo más importante La vida ataca sin piedad y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Volpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta Lo vido por la emoción Una parte de mí desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Ni por un momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Me quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta Está movido por la emoción Una parte de mí desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe No me detendría lo que siento dentro Ni por un momento Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré No, 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 no No, no, no Por nada lo voy a cambiar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Parece que fue ayer Cuando todo comenzó Recuerdo que me llamaste Me pediste servirte Y me equivoqué al pensar Que no era para mí Porque tus promesas Eran demasiado para creer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado Acepté Me alegro que el llamado Yo acepté ¿Quién iba a decir que hoy Son una realidad? Los sueños que me mostraste Los sueños que me mostraste De los que tanto me hablaste Oh, 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 oh El tiempo que me tomó Tus planes comprender La duda golpeando mi mente Pero nunca me dejé vencer Y ahora que ha pasado el tiempo Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado Acepté Me alegro que el llamado Acepté Me alegro que el llamado A tu lado no hay temor A tu lado hay razón Para amar cada instante Tu amor incondicional Me ha dado identidad Lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú Y cada espacio lo llenas tú Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable Tan inexplicable La grandeza de tu amor La grandeza de tu amor La grandeza de tu amor A tu lado el dolor Es tan fácil de borrar El pasado no me afecta El pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz Donde quiero caminar Que me guíe Que me guíes hacia tu lugar Que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable Tan incalculable Tan inexplicable La grandeza de tu amor Que estuve pensando Estando viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al posarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin Soy libre al fin Te llego a la luz Y ahora veo que la luz Y ahora veo que la luz Y ahora veo que la luz Es tan fácil de borrar Y ahora veo que la luz Que te llego a la luz Aquí hay un error Que me guíe Tengo cuando te llego Y ahora veo que te llego Y ahora veo que la luz Cada página que leo de tu corazón abierto Es un misterio sin explicación Cada día me sorprendes de maneras diferentes Con detalles llamas mi atención Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir Como un océano infinito, este amor no tiene fin Tienemente has cautivado en mi vida cada espacio Me diste colores a lo gris Tengo que reconocerlo, resistirme ya no puedo Tengo que expresar lo que hay en mí Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir Como un océano infinito, este amor no tiene fin Como un océano infinito, este amor no tiene fin No tiene fin No No tiene fin No tiene fin Hoy no será como el día de ayer Traté de hacerlo por mi cuenta y no logré derribar Las murallas que me impiden crecer Entendí que solo tú lo puedes hacer Hoy voy a dejar que te cuidar, cuidar, cuidar de mí Hoy voy a dejar que te cuidar, cuidar, cuidar de mí Todas mis miedos y estrellas que me impiden crecer ¿Por qué no lo puedes hacer? No hay que hacer lo que sabes En casa, toma tú la hacienda Señor, ordena el camino que recorrer Y de mis hijos sabes que te los entregué Para bien, tu decreto ya se ha dicho y amén Hoy voy a dejar que te cuidar, cuidar, cuidar de mí Hoy voy a dejar que te cuidar, cuidar, cuidar de mí It took me some time, but I finally realized That it's always best to leave you inside Así que toma el timón de mi vida Te doy el control Solo en tus manos estoy Hoy voy a dejar que te cuidar, 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 cuidar de mí Hoy voy a dejar que te cuidar, cuidar, cuidar de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Canta sobre mí, su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí Nos da de su fuerza Nos disponemos Él canta sobre ti, canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre ti Recibe su fuerza Tú cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Tú cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí Tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Nada me hace falta Tienes mi confianza Nada me hace falta Nada me hace falta Tienes mi confianza Nada me hace falta Tú cuidas de mí Cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Estoy en la sombra de tus alas Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentón Aleluya, defiendes como león Aleluya, Padre y Salvador Hogar para el perdido, perdón para el caído, fuerza en la debilidad Al solo das abrigo, al triste tu cariño, a todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad Eres luz y vida, sol de nuestros días, muestras tu fidelidad Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentón Aleluya, defiendes como león Aleluya, Padre y Salvador Sanas las heridas, dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado, tomas en tus brazos y lo dejas descansar Al que se ha rendido, llenas de tu brillo Y de tu mano vuelve a triunfar Eres quien restaura, quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya, Aleluya Aleluya, tierno redentón Aleluya, te adoramos, te adoramos Aleluya, tú eres Padre salvador Aleluya, Micha, Padre salvador Aleluya, eres Padre salvador Aleluya Aleluya Tu pueblo dice Aleluya 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 Siempre diremos Aleluya ¡Hallelujah! 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 Tú, que alumbras mis mañanas como el sol Tú, que pintas de esperanza y de color mi corazón Viviste como lluvia trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Tú, mi ritmo y el compás de mi canción Tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Ya no más, tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Viviste como lluvia trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Espíritu de Dios, ven a refrescar Dale vida a mi alma una vez más No me quiero acostumbrar y pensar que ya Te conozco bien y no necesito más Envuélveme con tu amor Ven y recuérdame Tus ojos de fuego que alumbran mi alma Y tu voz de trueno que me hace vibrar Que eres como viento fresco Lluvia en cerca de dar Y soplarás vida una vez más Espíritu de Dios, quiero continuar Sumergida en tu profundidad No me quiero conformar y pensar que ya Te conozco bien y yo sé que tienes más Envuélveme con tu amor Ven y recuérdame Tus ojos de fuego que alumbran mi alma Y tu voz de trueno que me hace vibrar Que eres como viento fresco Lluvia en cerca de la luz Lluvia en cerca de la luz Y soplarás vida una vez más Vida una vez más Vida una vez más Vida una vez más Fuimos creados para alabarte Fuimos creados para ti Tú nos formaste obras de arte Para mostrar tu amor Con melodías llenas de vida Nos entregamos hoy a ti Con alegría Vidas unidas Juntos a una voz Cantamos 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 Oh 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 Hosana, Hosana Oh 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 Hosana, Hosana Oh 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 Hosana, Hosana A Jesús, a Jesús Y a nadie más Tú nos creaste para alabarte Tú nos creaste para ti Fuimos formados, obras de arte para mostrar tu amor Con melodías llenas de vida, tú nos recibes hoy en ti Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz Cantamos Oh, 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 sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana a Jesús, a Jesús y a nadie más Oh, 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 sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana a Jesús, a Jesús y a nadie más Oh, 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 sana, oh, sana, oh, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana a Jesús, a Jesús y a nadie más Oh, 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 sana, oh, sana, oh, sana a Jesús, a Jesús y a nadie más Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.